Hola, me llamo Aida. Yo soy de Aguadilla, Puerto Rico. Hoy voy a hacer unos camarones a la criolla y los ingredientes van a ser así. Vamos a tener media taza de pitipuá, media taza de alcaparragos, media taza de sofrito, una table spoon de sal y una table spoon de pimienta, tres hojas de laurel, dieciséis onzas de tomate, ya lo compramos, porque ya había que cortarlo como quiera, y una lata de salsa de tomate. Eso es todo lo que vamos a necesitar y van a necesitar una libre y media de camarones. Yo compré una libre y media porque son las grandes, pero pueden usar lo mediano y pueden usar dos libras. Hoy se me olvidó decirle si ya tengo las bay leaves. Ok. Me estoy calentando la olla para echar dos cucharaditas de aceite con achote. Ahí primero. Le vamos a añadir el jamón. Le vamos a añadir las bay leaves. Le vamos a añadir el sofrito. Media pasita. Y aquí lo vamos a remover. Lo cocina como tres minutos en high heat. Al fuego alto. Después que van, como tres, cuatro minutos. Le van a echar la salsa de tomate. ¿Ve? ¡Guau! ¡Ele jambico! Esto huele maravilloso. Ahora ya va a ser, ya está bien Ahora le echan la salsa de tomate La lata completa, las 8 onzas Ok, y le añaden los tomates Que yo los compre cortados, porque como quiero había que cortarlos Se le añaden los tomates Y se incorpora todo, todo Ahora esto va a ser bien criollo Ahora como 5 minutos Lo dejamos cocinar 5 minutos Para que los sabores se liguen Ok, ya van los 5 minutos Ahora le vamos a añadir los camarones Ok, yo compré los grandes Están limpios y limpios Bien completos Y le añadimos eso Y le vamos a añadir Y lo vamos a bajar de fuego Vamos a bajarle el fuego Y lo dejamos cocinar por 5 minutos Esto huele más rico Ay, si estuvieron aquí para que huelieran Deben de estar aquí Bien esto, bien bueno Ahora Miren esto Miren esto como va Ay, no se lo puedo enseñar muy bien No tengo la cámara Pero yo se lo voy a enseñar Ya mismito cuando lo haga Cuando lo termine yo lo voy a enseñar Porque terminamos aquí Cuando se ve bien Miren esto ahora Mi gente como está eso Miren esto como hielo Están hirviendo ahí Y ahí ya mismito van a estar Y nos lo vamos a enseñar Ya les enseño Ya cuando termine Cómo lo voy a hacer Ok Voy a probar A ver cómo sabe Vamos a ver cómo está de sal Esta es la mejor parte De la probar Y después comer Muy bien Miren cómo quedó eso Mira que ven Los serví con ajú blanco Sabe sabroso Lo voy a probar ahora A ver qué voy a probar Los camarones Y el arroz Salsa Y un cantito de camarón Que corté Oh wow Mmm Quedó bien rico Lo deben de tratar El peor si está muy buena Quedó rica Ok Hasta el próximo video Papá Bye